Miren, este es el lobby de el caosal. Hay un buen, un buen, un buen, un buen de folletitos que puedes tomar para recorrer la ciudad y así. Y está como muy bonito. Todo el tema es de ninjas. Sí, entonces es muy bonito. Y puedes usar las computadoras, felizmente. Voy a imprimir ahorita un mapita. Sí. Estoy intentando encontrarle un sentido a este teclado, pero no lo logro. Porque está, o sea, está... Pero ya no encuentro C. ¿Dónde quedó C? Ah, aquí está, aquí está C. ¿Por qué C está hasta la P? ¿Dónde quedó C? Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Entonces es como, ¿qué? O sea, ¿cómo se supone? No sé. Seguro soy solo yo, pero lo único que creo que tiene un poco orden es el de Tachitsuteto y el A, U, E, O. ¿Y la I? Ah, la I está acá. Pero está muy cool. Sinceramente me parece muy divertido. Además, obvio hay teclas que no puedo leer como esta, que supongo que es Shift. Ok, otra cosa que me pareció súper divertida es que el espacio es súper chiquito, es muy chiquito. Ven, ven, ven. Ven, ven. O sea, el espacio del teclado en México creo que es como de este tamaño. Tal vez de este, o de este. Pero aquí es así, es así. Katakana. Oh, con esa cabeza, ¿cómo escribe? Es romaji y kiragana. Mira, esta tecla es muy importante. Se ve muy importante. Es como el QWERTY, pero cuando lo pones en japonés ya no es el QWERTY. Es como... No lo sé, no entiendo por qué están así las letras, porque... Ah, no, no entiendo. Este hostel me gustó muchísimo, así, de verdad. Y el staff es súper lindo. Son muy amables. Y todos son muy lindos. Cuando hice mi reservación, me llegó un correo de que están aceptando personas que les ayuden a hacer cositas. Resulta que el trabajo que haces es básicamente de limpieza. Y ahorita, así, empieza su turno a las 8. No, a las 11. De 11 a 2. Les toca como hacer las camas o limpiar los baños, todas esas cosas. Entonces, es súper lindo, porque son cuatro, ya los vi. Estaba en el QWERTY formado, así, fue como... Ah, a ti te toca hacer esto hoy, a ti te toca hacer esto hoy, así. Y está súper cool. Así, sí, si no consigo trabajo dentro de dos años que acabe mi carrera, definitivamente consideraré venir a trabajar aquí de limpieza. Oh, también, por el checkout, me regalaron unos dulcecitos. Y me los voy a comer. Me dijeron que tienen como un poquito de soda. Muy bien. Creo que como definitivamente quiero saber qué rayos pasa con este teclado, voy a preguntar. Te lo siento. ¡Todo sapato! ¡Qu wow! Gracias por ver el video.